Estamos claro que lo que un día empieza, un día termina Pero somos tercos, es el muta, Cosmo la produce Tranquila que esta soledad le encontraré solución, verás la evolución Nena no veré tu reacción, te extraña la sábana y hora la habitación Mi orgullo es inferior y no perdona tu mala acción Fue un error en dejarme solo en este terreno Te fuiste como en la mesa, se fue Judas del Nazareno Solo quedó el moreno, todo de lágrimas lleno Diente con diente sueno, mi corazón no anda sereno Perdido en este desierto, encontrando un nuevo reino Para no morir de despecho, como Diomede y como Héctor, señor cantinero Por casualidad no tiene un bareto, disculpe por lo grosero El humbo se lo lleva el viento, como lo diría Canterrero Mañana será otro día, libero mi mente sacándole dos a María El amor que siento por ti lo sacaré de mi vida Tengo mi caída por irte del valle querida He sufrido, quiero ver tu carita linda Niña, el ser humano tiene claro que lo que un día empieza que un día termina Pero somos tercos, anhelo en colocar mis manos en tu cuerpo Tener poder y regresar el tiempo Seguro Dios me está gritando que todo esto me lo merezco Esta putísima soledad aborrezco Pero prefiero estar como estoy, que me estés tratando como muñeco Tu amor es el AK que con su ráfaga me mandó directamente al infierno Con tu y chaleco Con tu y chaleco Con tu y chaleco Yeah Yeah